Las capacidades de las autoridades de Jalisco para hallar con vida a las víctimas de desaparición, siendo esta la principal exigencia de sus familiares, se han reducido a niveles preocupantes en el gobierno de Aristóteles Sandoval. En el año 2012, último del exgobernador Emilio González, el Estado pudo hallar con vida a 8 de cada 10 de los desaparecidos reportados es anualidad. Para 2017, ese indicador se redujo a 6 de cada 10. En aquel 2012, el Estado recibió 1.944 denuncias de desaparecidos, de los que pudo hallar con vida a 1.525, el 78%. Ahora con Sandoval, en 2017, la Fiscalía recibió 3.762 denuncias de desaparecidos, pero el año cerró con la localización con vida de solo 2.259, el 60%. Esto significa que entre 2012 y 2017, el Estado redujo en un 23% su nivel de eficacia en la localización con vida de personas desaparecidas. En general, el gobierno de Jalisco se ha vuelto, al paso de los años, menos eficiente en la localización de desaparecidos, considerando tanto a los hallados con vida como sin vida. En 2012, el Estado pudo hallar en total a 1.607 desaparecidos de todos los reportados ese año, casi 83%, incluyendo 82 sin vida. En cambio, en 2017, la Fiscalía pudo localizar tanto vivos como fallecidos a 2.382 desaparecidos de todos los reportados ese año, el 63% con 123 sin vida. En Estados Unidos, según el reporte del FBI sobre desaparecidos, en 2017 hubo más de 651 mil nuevos casos, pero el 99.99% se resolvió el mismo año, ya sea porque la persona fue encontrada o retornó o el caso era inválido.